hola qué tal bienvenidos hoy es jueves hoy es día de hacer diseño en vivo yo sé que estamos subiendo estos vídeos en youtube y a facebook de manera pues como en diferido ya no van a estar en vivo sin embargo si tienen dudas de algo de lo que pasa aquí en el en vivo pueden dejarlo en comentarios yo estaré respondiendo tanto en youtube como en facebook hola yesenia el día de hoy hola nati estaré haciendo un vídeo en vivo solo un vídeo no un nail art en vivo esto me encanta hacerlo porque aprendemos muchísimos trucos a medida que yo voy haciendo un diseño que iban resultando como errores o van resultando ideas nuevas o algo que de pronto teníamos una idea y no salió como debería entonces es lo interesante marneis hola por aquí vero que es súper puntual la amargada también está por acá roxy neglar viviana bienvenidas a todas bienvenidas a todos los que están en el en vivo en este momento pero también a todas las que se conectan luego y más tarde puede ser en instagram youtube o facebook que les quiero contar resulta que no sé si ustedes sepan pero nosotros enviamos unas notificaciones hola viviana martínez montoya que dice que es nueva pues bienvenida el día de hoy hacemos los jueves siempre hacemos una clase como aplicando lo que aprendemos durante la semana haciendo stamping hoy no doy clase de stamping básico la clase de los stamping básico la de los martes a las 4 de la tarde entonces eres completamente bienvenida el martes para esta clase les decía que nosotros enviamos unas notificaciones ya sea por whatsapp y por un mensaje de correo si ustedes quieren tener notificación ya sea por whatsapp y por mensaje de correo escriban un mensaje directo o algo que yo les pueda enviar un link ya sea por ejemplo en facebook un mensaje por messenger en youtube me pueden dejar un mensaje yo les dejo el link de inscripción y aquí en instagram no lo pueden dejar lo pueden dejar en los comentarios o en mensaje directo y yo les envío este link para que ustedes se inscriban pongan su correo electrónico su celular y es muy importante para que puedan recibir en la notificación vía whatsapp que guarden nuestro celular que guarden el celular de h la cocedora hola paula hola maria no sé si juan está por ahí si me ayuda con el escribiendo el whatsapp de de lady para que las niñas lo guarden como h la cocedora y así podamos como enviarles notificación de en que en el momento preciso de cuando comenzamos los live listo creo que muchas están conectando en este momento cuéntenme han recibido esta notificación el whatsapp les sirve les gusta les funciona hola lau ana maría bienvenida qué tal hola betty jbp nails cómo estás cuéntenme cuéntenme si me están viendo bien si me escuchan bien y si ustedes reciban ese reciben esa notificación les parece chévere les gusta hola laura rom y bienvenidas a todas las nuevas saluda me escriban me habla hablemos entre todas porque aquí somos una comunidad chévere ayer alguna de ustedes decía que somos una familia de amantes al nail art listo fijar comentario ese es nuestro whatsapp 3 21 9 24 26 05 este super este es el número de whatsapp de nosotros guárdenlo y háganme el favor de escribirme un mensaje directo para yo enviarles la la el link de inscripción al formulario para que no se vayan a perder ninguna de las clases hola clara hola betty por ahí está erica que estuvimos hablando la caro hola 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 cómo está salió super ahí yo estoy viendo que se están conectando seguramente son personas que reciben el la notificación y pues muy interesante porque puede ser que no estén tan atentas en el momento para conectarse y eso les recuerda hola jenny jami listo entonces hoy vamos a hacer un diseño yo no tengo en este momento pensado en que si ya pasamos halloween ya pasamos freak show sin embargo les voy a mostrar las placas sobre todo en este momento que estamos en glitter days para que ustedes aprovechen y pueden miren hay varias cosas con glitter days muy interesante una es que tenemos el kit glitter days que ustedes pueden completar por ejemplo si es su primera vez teniendo un kit de stamping es un kit perfecto porque además tiene un descuento increíble tiene esmaltes tiene estampador tiene el pilo tiene dos placas que ustedes pueden elegir que elita dice yo recibo las notificaciones y me parece muy bien super clara está diciendo bueno niñas les cuento que ya me llegó mi kit glitter days y estoy muy feliz me alegra un montón emigar dusan está por ahí también maribujo entonces les contaba que tenemos este kit glitter days entonces está pensado para personas que están que quieren su kit por primera vez y tienen el estampador y el raspador sin embargo si ustedes ya tienen estampador y raspador lo pueden cambiar por otro esmalte entonces está chévere ah bueno está chévere que que puedan también les sirve a muchas que quieren completar su colección de placas y de esmaltes porque este kit pueden cambiando incluso el pilo pueden llevarse dos esmaltes y pueden llevarse dos placas con un super descuento o sea prácticamente se llevan una placa de regalo eso es realmente increíble entonces ya voy a mostrarles las placas les voy a mostrar también los esmaltes les voy a hablar un poquito de los esmaltes porque creo que yo he hecho live hablando de los esmaltes pero bueno ya llegó tu kit también fantástico ah bueno mira por aquí alguien me pidió Alana me pidió que hablara que trabajara con Dororo y Patricio y justamente la que tengo acá te encantan mis aretes este es un cassette y esta es una moto como mi moto H los pinceles punta cuadrada que usas para limpiar los bordes son de alguna celda en especial no en realidad no yo les he dicho que busquen en una papelería la el pincel que más les guste creo que en el station también tiene vamos a ver si de pronto dentro de los pinceles que ya nos provee buscamos a ver si hay uno para limpieza y lo tenemos también en la página para ustedes si es super porque a veces se nos se nos va el tiempo y nos recuerda es más fácil si tener las notificaciones es muy chévere listo yo les voy a mostrar las placas que tenemos disponibles en este momento hay unas que bueno ayer las estuve usando voy a aprovechar y las limpio pregunta que siempre me hacen como las limpio algodón, removedor de esmalte sin acetona en este momento yo estoy usando el de Vogue pero me gustan varios, me gusta el de Masglo, me gusta el de Checo, el de Balmy, el de Belier, me gustan creo que mi favorito en este momento es el de Arobel, si, tienen lo fácil que es limpiarlas ya vas completando tu colección hola Yesenia, una pregunta, puedo hacer mi compra ahorita hola Che, una pregunta, puedo hacer mi compra ahorita, si, claro, puedes hacer tu compra tienes hasta el 7 de noviembre a las 6 de la tarde para realizar tu compra usando el código GlitterDays tienes un descuento, listo, listo, entonces les voy a mostrar yo aquí tengo, yo creo que las voy a separar por colecciones mientras hablo con ustedes las voy a separar por colecciones y les muestro que dice Salana, mujeres felices las dos listo, voy a poner esto acá, esto acá menos mal están fáciles de separar porque ya las tenía como por colecciones hoy llegó tu pedido Natalia H, será posible que me recuerdes como se hace el que tiene fondo y luego se coloca otro encima supongo que hablas de los complementarios te invito a ver el video de ayer que estuvimos con Andrea hablando de muchos complementarios, buenísima esa clase entonces, pues te invito a eso por la página y la puedo pagar el sábado, Yesenia, no sé pues es que creo que si pagas, si pides Efecti, te da un tiempo de espera para pago no sé cómo vas a hacer, pero sí, sí lo puedes pedir hoy y hacer el pago antes de las 6 de la tarde listo, cual, creo que con cualquier método pago menos tarjeta de crédito H, entiendo que generalmente haces lanzamientos tan seguidos como últimamente vas a seguir sacando cosas así de seguido lo sano, pues es que nosotros siempre variamos las estrategias por año el año pasado sacamos dos colecciones de cinco placas cada una era un monto mucho más alto, este año nos fuimos con dos placas sin lanzamiento este año realmente solo hicimos dos lanzamientos y hemos tenido entre lanzamiento y lanzamiento algunos eventos especiales como por ejemplo tuvimos Stamping Versary que siempre hacemos Stamping Versary o sea, ya llevamos este año, celebramos el segundo año el próximo año celebraremos el tercer año cada Stamping Versary celebramos con una placa limitada entonces ya tenemos dos placas limitadas que el próximo año saldrán junto con la nueva placa de Stamping Versary 3 entonces ese sería que es más o menos abril y mayo la siguiente evento especial que hicimos fue el de Halloween y ahorita vamos a hacer la placa o el combo de Navidad esas serían como las únicas ¿cuándo vuelve a haber Glitter Days? el próximo año el próximo año compré seis y me di el aguinaldo adelantado súper muy bien, me alegra yo acabo de hacer mi pedido súper feliz gracias Claudita la clase de ayer estuvo buenísima en serio vayan a verla bueno, todas las clases realmente le sacamos el jugo a todo el tema y aprovechen la clase de ayer por lo que me preguntabas por allí alguien que es complementarias la de ayer es perfecta a mí también me gusta guardar las colecciones con sus hermanitas ah, ¿cómo puedo limpiar bien mis estampadores? con cinta si ya quieres definitivamente que no tengan ni un solo mugrecito lo sacas del cuerpo plástico lo pones en tu manito te lavas con agua y con jabón así, te lavas las manos lo lavas muy bien Le quitas el jabón Luego lo pones encima del cuerpito plástico Hasta que se evapore el agua Y cuando ya se evapore el agua Simplemente lo metes en el cuerpito plástico De esta manera Y listo Eso sería como la mejor manera de mantenerlo limpio No es necesario que lo hagas todos los días Pero si a ti te molesta un mugrecito y eso Lo puedes hacer O con cinta simplemente H quiero hacer parte del Teens Yo he explicado varias veces Quienes hacen parte del team Es team de equipo H Y bueno Muéstrame tu cuenta Muéstrame que tan fuerte es Como es el engagement de tu comunidad Que tan constante eres Porque claro Entiendo que lo que quieres hacer es porque Les enviamos de exclusiva Los productos Pero pues obviamente Hace parte como que Del pago del trabajo que ellas hacen Súper divertida la clase de ayer Sí, a ver Además Buenas tardes Yecas Mejor así a poquitos Y con más mini placas Sí, pues No podemos como saturarlas a ustedes Pero bueno Habrá sorpresas Con los glitter days Se puede pagar contra entrega Únicamente si estás en Bogotá Chía Cajicá Cajicá Zipaquirá O Soacha El resto del país No tenemos contra entrega aún La placa de Navidad Llega con placa bebé Sí Hermosa la clase de ayer Yo quiero todas tus placas Muchas gracias Muy chévere H Yo puedo comprar los dos combos El de Navidad y el de Halloween Cuando salga Navidad Vamos a tener activo De hecho a partir del domingo Está activo El combo freak show Y lo que nos queda De Need More Space H Si le puse Sin querer remodelar A la gomita Ya no se puede revivir Pues es que Si lo haces una vez No hay problema No creo que Se te haya muerto O realmente Se dañó del todo No creo Si le echas Si se dañó mucho Fue porque lo hiciste Muchas veces Y con mucha fuerza Pero si lo pusiste Un poquito más No es grave Nos puedes dar recomendación Para que pase bien La imagen El estampador Aún no logró Claro Heidi Lo hago Todas las veces Que estampo Cada vez que hago La clase de estamping básico Hago esas recomendaciones Si quieres ahorita Que voy a comenzar A hacer la clase Estás muy pendiente De eso O te invito A ver las clases Anteriores Siempre estoy recalcando En cómo hacer Para que sus figuras Queden muy bien Sobre las uñas Buenas tardes Hola No Eso saquen Y nosotros Nos antojamos Bueno Si toca ser Marranito de ahorro Eso lo hablamos Hace unos días Poner como una Puede ser A diario Mil pesos O quinientos pesos Y van metiendo Por ejemplo Andrea me decía Que ya lo hace Por Neki Simplemente va pasando De mil pesos A un bolsillo Y pues ahí va Reuniendo Dinerito Alguien me decía Como las sobras De las vueltas Del mercado Yo las guardo Para mis compras De uñas Hay muchas maneras Que podemos guardar Ya mil 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 O menos De quinientos pesos Ir guardando Y pues cuando ya tengamos Un buen monto Pues hacer una buena compra Placa bebé Que chistoso Esa placa de Andrea También están hermosas Si las placas de Andrea También son super lindas Son exclusivas Además Son originales Y lo otro Es que son Ediciones limitadas Ella no saca muchos Entonces Tienen que aprovechar Cuando ya tiene lanzamientos El lanzamiento Juan Cuéntanos Si estás por ahí El lanzamiento La fecha Ya la tenemos De lanzamiento Del kit Del combo de navidad Lorena Correa Aguirre Haz el cálculo De viene una placa Y cuatro esmaltes Ahí ya puedes hacer El cálculo De cuánto va a costar Es más Es igual A lo que costó Frickshow Si Yesenia Haz eso Listo Ya respondí Todas sus dudas Voy a comenzar Yo ya organizé aquí Voy a comenzar A mostrarles Las placas Y a contarles Un poco De nuestra historia En mayo Más o menos Abril Mayo del Yo creo que fue abril De hace dos años Del dos mil Dieciocho Lanzamos la primera Colección de placas Que fue esta Si tenemos Si tenemos Pero pronto Estaremos contando Bueno Si hay alguien Más difícil De sacar la información Que a mí Es a Juan Y yo Yo le boto La pelota A él Para yo no contarles Yo digo Juan es el que Les tiene que decir Pero él no les quiere decir Entonces Si más o menos A mediados De Así que tienen Que estar pendientes Entonces La primera colección Que sacamos Fue una colección Inspirada En las cuatro estaciones Tenemos esta Que es colección Primavera Colección No Perdón Placa Linda primavera Que es flores Diferentes animales Hay gatos Hay diferentes Mandalas También Tenemos esta Que es Amo el sol Que está inspirada En el verano Invierno Que está De más Está Súper Inspirada Después Se llena Mis mensajes Privados Que mal H Yo no sé Juan Yo no sé Cuando yo no quiero Cuentar algo Yo digo Que Juan Lo cuenta Y Juan No cuenta Entonces Pues ni modo Esta placa También les puede servir Para navidad Es muy buena Para navidad Tiene algunas texturas Súper navideñas Tiene flores De navidad Tiene Estos que son Copos de nieve Niños Que están vestidos Como muy de invierno Que sirve Para navidad También Regalitos De navidad Esta Es una placa También Súper navideña Que si Alguna Pues está interesada En las placas Para navidad Esta puede ser Uno Recomendada Ayer dijo Que dijeras Y tú no viste Y terminaste El en vivo Ah Yo no sé Que dijo Que dije Que dijera No sé Eh Y esta Está inspirada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otoño Otoño Esta está inspirada En el otoño Entonces tenemos Estas figuritas Que son súper otoñales ¿Sí? Entonces aquí estamos Esa es la primera colección Las cuatro placas Que sacamos de Inspiradas en las cuatro estaciones Y en esa colección Sacamos una placa Que fue esta Que fue una colaboración Con Stampin Colombia Y ella se inspiró En la India Entonces tenemos Varios mandalas Varias figuras Muy Muy de Ornamentos También algo Muy de Imágenes De la India Etcétera Súper bonitos Listo Ah Lo del nuevo integrante Juan ¿Qué dices? Lo contamos el martes Días de Secreto ¿Cierto? ¿Cierto? Me encantan Todas me Hasta ahora Un poco Para poder Comprarlas Porfis ¿Cuándo costará La colección navideña? Va a costar Lo mismo que La que costó El combo Freak Show ¿Listo? Hola Cómo es Qué es lo que ha pasado Y qué es lo que va a pasar La alegría De H la Cacedora Este año Entonces Listo Esta fue la segunda Colección Esta fue la segunda Colección Se llamó Free Free Mind Y Mind No me acuerdo Juan Si es Mind ¿Cómo fue que le pusimos Esta colección? Free Mind En esta colección Aparecen Esta placa Que se llama Life is a Party Donde encuentran Navidad Donde encuentran Amor y Amistad O San Valentín Encuentran Año Nuevo Y por este lado Halloween Es una placa Que está pensada Para todo el año Pero pues que también La puedes usar Varias épocas del año Pero por ejemplo Esto lo puedes usar Todo el año Free Mind Listo Navidad Estos también Hay cosas Que las puedes usar Todo el año Y lo mismo Que la de Halloween La otra Que sacamos Que les gusta Mucho Ibas a pedir Spoilers Pero recordaste Que era jueves Y Si no El martes El martes Listo Tenemos esta Que es Freewheel Esta fue una colaboración Con Aquí está Ángel M. Nails Que es Angie Que trabajan Angie y Lady Hacen parte De nuestro equipo De trabajo Hacen parte De H. La Cosedora Tuvimos la colaboración De Julia Que está en Barranquilla Creo Sí Barranquilla Y tuvimos la colaboración De Pintuñas Nailart Que es una amiga Muy cercana Que es ilustradora Y Nailista Y hizo esta parte Esta placa Es súper Súper linda Es muy variada Tiene varias cosas Que les gustan Mucho a ustedes Entonces bueno Está Freewheel Tenemos esta Que fue una colaboración También con Estamping Colombia Ella se inspiró En Sudamérica A muchas les gusta Esta placa Justamente por los animales Las banderas Las mandalas Y las figuras Precolombinas Esta es Liga Nailista Está Liga Nailista Fue una colaboración Con la cuenta Liga Nailista En este momento Eran siete cuentas Y cada una Pues como que Puso una idea De lo que querían De lo que queríamos En esta placa Entonces unicornios Y cosas súper kawaii Súper bonitas Amistad Bueno Estaban las ciudades Aquí era porque Cada una Buscando la ciudad De donde De donde somos Cada una De los integrantes De la liga Y tenemos esta Que fue Que es Mandalas Inspirada Digo Masala Jantra Esta está Inspirada En todos los Mandalas Y todas estas Figuras Súper bonitas Que a muchos De ustedes Todavía les gusta Muchísimo Para sus Decoraciones En uñas Para sus clientes Muchas clientes Les gustan Las mandalas Así que Esta es Perfecta Por acá Por acá tenemos La tercera colección Que fue La colección Somos Esto Todavía Les estoy Hablando 2018 Todas estas Placas Salieron En el 2018 Por acá Tenemos Estas Son muy Bonitas Les voy a Primero mostrar Este Y luego Les explico Las otras Esta fue La placa De Back to Basics Pensando Yo siempre Quería Que tuviéramos Una placa Donde Tuviéramos Puntos Que es lo Básico Para hacer Decoración En uñas Líneas Que por ejemplo Con una sola Niña Podemos hacer Francés Podemos hacer Diferentes Estilos De líneas Y grosores Textos Entonces Está el abecedario Para que podamos Escribir Cosas También Los números Tenemos Esta parte De pintura Acá Como líneas O figuras Que son Súper básicas En la decoración De uñas Tenemos Esto Que es como Si hubiéramos Hecho Un marmoleado Diferentes Marmoleados Ondas Zigzag Animal Print Entonces Es una placa Súper completa Como una básica O sea Esta es realmente Por eso se llama así Es como La que Ustedes pueden tener De básico Y encima Pueden poner Cualquier otra figura Por acá Estas cuatro placas Son muy especiales Porque fueron Colaboraciones Con muchas cuentas Hay doce cuentas De nailistas En estas En estas placas Cada una Lo que hicimos Aquí está Amante Nails Co Silvia Aquí está Paula Aquí está Gema Esta Ella Cada una Pues nos dio Como la idea De lo que quería En su En su Parte de la placa Y lo que hicimos Fue Ponerlas Aquí El concepto Se llamó Somos Y pues cada una Esta se llama Mujeres Únicas Fue Fue Como muy De empoderamiento Esta Esta colección Súper bonita Y hay de todo Súper mixta Esta placa Es mujeres Soñadoras Aquí tenemos A Wilmara Acá tenemos A Mafé Aquí tenemos A Laura Miren esto Súper Súper lindo Cada una De las figuras Son súper Chéveres Por acá Tenemos A Mujeres Empoderadas Aquí tenemos A Paola A Cindy Y a Roxana También Como lo que están viendo Cada una de las figuras Muy muy llamativas Y por último Aquí tuvimos A Naidoo A La Mona Que muchos la conocen Y acá tenemos A Edith Ellas Presentaron también Esta propuesta Cada una Y pues bueno Es una placa Súper súper bonita Por ahí está Laura Aquí está Mira aquí está Tu parte de colaboración Eso fue muy 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 bonito ¿Listo? ¿Me podrías decir Que día sale la colección De navidad Será la quincena? Sí, después Después de la quincena Ya en Ah, mentiras Yo estoy diciendo mentiras Esta salió en 2019 Comenzando el 2019 Esta colección Entonces Estas Todas salieron en 2018 Estas cinco Salieron en 2019 Segunda colección Que sacamos Fue Colección Volver al futuro Tenemos a Dororo y Patricio Que quienes no sepan Dororo y Patricio Son mis gatos Les voy a mostrar Una foto de mis gatos A ver si lo logro Por acá Ah, no No voy a poder No, no voy a poder Luego les muestro Una foto de mis gatos Que son Dororo y Patricio Ellos son bien especiales Y esta placa Está inspirada Porfa, muestra Las que solo salen Por ciertas temporadas Ya en un momento Les se las muestro Amo mi aguacate Sí, es divino Tenemos estos Que son puros gatitos De diferentes formas Mañana Más tarde Les muestro Una imagen De Dororo y Patricio Haciendo esta pose Y esta otra Listo Tenemos Otra que fue Muy básica De líneas Puntos Y mucho más texturas Que fue Memphis O salvados por la campana Tenemos texturas Textos Y ¿Qué? Letras Y números Súper chévere Aventura Que fue una colaboración Con Nails Nails Anatomy Que ya vive en Canadá Pero es colombiana A ella le encanta viajar Entonces Este fue Su Su placa Su inspiración Súper linda Hacer unas reversas Con estas Muy lindas Miren esta playa Es bien 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 linda Sacamos Life is a Party 2 Esta Life is a Party 2 Está inspirada En aniversarios Cumpleaños Baby shower Y Grados Está Súper linda Tenemos esta otra Que es TBT Esta TBT Es súper especial Porque Por ahí estaba La Carola No sé si La Carola Sigue con nosotros Esta placa Cuando sacamos La colección Somos Hicimos un concurso Y es que Entre las personas Que compraran Toda la colección Rifábamos Rifábamos La oportunidad De sacar O hacer parte De una placa Y aquí fue esta Que tenemos A la Carola Que es su parte De animales Esta parte Fue Laura Que a ella le encanta El fútbol Entonces tenemos Esta parte De fútbol Y la Luzmi Que está No sé si está por ahí Luzmi Sacó Esta Esta parte Que ella es manicurista Y ella me dijo Yo sé Que es lo que quieren Las manicuristas Y pues me sacó Mis clientas Entonces Sacamos esta parte Esta es súper linda A mí también Es de De una de mis favoritas Esto me encanta Esta también Es súper linda Entonces bueno Este año 2020 Sacamos La primera colección De este año Fue Make a Wish Tenemos aquí A Jardín secreto Inspirada En flores En ramas En animales Aves Mariposas Tenemos aquí La de Espíritu Gitano Que ya es un poco más Hipster No sé Como Miren esto Acá hay como Cosas De tribales Y eso Súper linda Esta es tu colección Favorita Si esta colección Gusto muchísimo Fue súper bonita La siguiente colección Que sacamos Que fue la última De este año Fue esta Que se llamó Need more space Bohemia Eso Gracias Laura Está inspirada En astrología Los Las Las figuras Del horóscopo Aquí está El horóscopo Este es El horóscopo Chino Los signos Del zodiaco Es Varias figuras Así como Medio De gitana Y ese tipo De cosas Esta es súper linda Miren Por aquí Esta está Inspirada En astronomía Entonces aquí Ya tenemos Las Constelaciones Planetas Estrellas Aliens Monstruos La colaboración Con Dust Que nos Colaboró Con esta Navecita Donde la tuvimos Aquí Está acá Y diferentes Figuras Así como Para Si Space Oddity Creo que esta es De mis favoritas Me encanta Esta placa Por último Sacamos Esta Que fue De Freak Show La reciente Que es una placa Inspirada Pues no O sea Está inspirada Como en el horror Y para Halloween Pero es una placa Que puede ser Usada Durante todo el año Si a alguien Le gusta Este tema Entonces bueno Esa fue la La última placa Que lanzamos Ya Fíjense Todas las placas Siento que llevo Como una hora Hablando de las placas Toda la colección Pero pues En esta Glitter Days Ustedes pueden aprovechar H vive sola No se escucha Ni un ruido Por ahí No A mi se me parece Que No No estoy sola Y me parece Que si Hay mucho ruido Entonces Ustedes pueden elegir Completar su colección Aprovechar Que ya Cada placa Ya no les sale 24 mil pesos Sino a 18 mil pesos Con el descuento O sea Imagínense Ese descuento Tan increíble O sea 6 mil pesos De descuento Es un montón Y pues Hay colecciones Completas Que ustedes Pueden comprar Por último Por ahí Están pidiendo Ver las colecciones Limitadas Entonces Estas Son las Stamping Versary Que únicamente Salen Cuando cumplimos Aniversario De stamping Entonces Esta fue la primera Stamping Versary Son placas Que no están Habitualmente A la venta Solamente salen En mayo O abril No me acuerdo Yo siempre Nunca me acuerdo De cual de los dos En total A la venta En este momento Son 27 placas Aquí están 27 Y estas pues Solamente salen El próximo año Van a volver A salir Va a volver A salir La 1 Que es esta Va a volver A salir La 2 Y obviamente Va a haber Una nueva Que será La 3 Entonces Son por este Estilo Que son Gráficas Super Son un poquito Más raras Cosas Que no Vemos Habitualmente Ahí están No están Escuchando Esa balacera O sea Por favor Estas gustaron Mucho Pero son Placas Que en este Manto No están Disponibles Sino Hasta el Próximo Año Entonces Para que estén Para que estén Pendientes Listo Ahora Por aquí Tenemos Por colecciones Los esmaltes La primera Colección Que sacamos No Si alguien Me puede ayudar Con los nombres Porque Yo Tengo un problema Y es que Con los nombres De las placas No De los esmaltes Todavía no me lo sé Que está mal Yo sé Tengo la Tienes las 2 De aniversario Súper Cuando salen Otra vez Más o menos En abril o mayo Entonces Esta fue la Primera colección Que son Metalizados No No es Call of Duty Es Fortnite Bueno Tengo plateado Oro rosa Dorado Obviamente Blanco Obviamente En el negro Que son Súper bonitos Son los que Más les gusta Gracias Gold Goldie Tuesday Pink Friday Y Silver Pink Tuesday Y Silver Monday Silver Monday Pink Tuesday Y Goldie Thursday Wednesday Listo Y tenemos por aquí Black Friday Y Wednesday Black No White O sea Necesariamente toca pagarlas por la página para el descuento Sí Jessica La compra por la página es súper súper sencilla Tú puedes hacer pagos con todo el método que tú quieras Puedes pagar desde tarjeta de crédito, débito, pagos electrónicos, seguros White 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 Wednesday Gracias Creo que no vamos a ir con los nombres exactos porque si no me enredo Puedes pagar con efectivo a loto, con David Plata, Neki, Corresponsal Banco Colombia Tenemos todas las opciones Listo Esta fue la siguiente colección Que es la colección arcoiris Aquí esta se está colando Esta no es de la colección arcoiris La colección arcoiris Es así Ajá Entonces esta colección fue la colección que sacamos en el 2019 Es súper linda Sí pues la idea es que sí Que sí se vendan por fuera de Colombia Y pues realmente si tú te das cuenta nuestras Las placas y todo Siempre tienen como los dos nombres Esta se llama Space Oddity Y esta se llama Odisea en el Espacio Aquí tenemos Gipsy Spirit Perdón Galleta a la Fortuna O Cooking 14 Aquí tenemos Gipsy Spirit Y Espíritu Gitano Nosotros siempre manejamos los dos Llegaron ahora Están disponibles Algunas Muy americanos Los esmaltes de H Porque no Listo Bueno estos fueron los 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 que La colección arcoiris Es súper linda Es muy pigmentada A mí me encanta esta colección La siguiente colección que sacamos Fue la colección Que ya fue este año Vía Láctea Son colores pasteles Este Son estos dos Estos colores como inspirados En las nebulosas Si vamos a hacer eso Lo que pasa es que no me ha llegado Pero vamos a hacer Vamos a ponerle los nombres aquí Para que ustedes Se los aprendan Y yo también Y en esa colección De arcoiris Sacamos Estos Este azul Que es precioso Si Y sacamos Este azul Que es un azul Que es muy Es oscuro Pero no tan oscuro Ayudan Ayuda muchísimo A reemplazar el negro Por acá tenemos La colección Freaks O de Freak Show Donde están Estos colores Que los dos Que alumbran en la oscuridad Que son buenísimos El pastel neón Que quiero como Ir completando Los pasteles neón Y vamos con Este otro Que también es precioso Este gris Violeta Es un violeta grisáceo Que también reemplaza El negro Eh Será para la próxima O termino gastándome Otro 100 No sé Eh El código es Glitter Days Me gustan los nombres En inglés De todas formas Los nombres son Súper chéveres Lo que pasa es que Yo no me los sé Pero cuando tenga Los nombres aquí Eh Me los aprenderé Y de hecho Si Juan no han enviado Mi caja Sería chévere Que me enviaran Los stickers Y yo le pongo a esto Súper Entonces Esos son los productos Obviamente Tenemos el estampador Y si ustedes Y si ustedes compran Por encima De los 65 mil pesos O sea Pueden comprar Cualquier cosa Pero Si su compra Supera los 65 mil pesos Después de aplicado El descuento Les llega De regalo Este raspador Y les llega El envío Y su envío Es completamente gratis Eh Yo vi la nueva colección Y es Wow Bueno Súper Listo Niñas Entonces Normalmente Los esmaltes Son a 6 mil 500 Los esmaltes Glow in the dark Son a 7 mil 500 Pero Bueno Si ustedes Aprovechan este descuento Estos quedan En 4 mil 400 Algo Y estos quedan En 5 mil Algo Entonces Es como Súper barato Buenas tardes En un video Que hiciste Vi que Dijiste que tus uñas Tienen una capa De acrílico Me gustaría saber Donde te lo haces Me lo hago yo Marcela Y en ese video Que viste Lo explico Listo Eh Se lució H Ay tan bonito Muchas gracias Listo Entonces Yo escuché Por ahí Que dijeron Que quería Que trabajara Con la placa Con cual placa Yo escuché Esta Escuché La de gatos Que otra Que otra Escuché Por ahí Que quieren Que haga Que hagamos El diseño De hoy Ella misma Se hace El No es acrílico Yo me hago Eh Como Hagan de cuenta Paligel Listo Entonces vamos a hacer Un diseño Con gatos Hacemos Le metimos Algo Le metemos Algo De esto Bueno Metamosle Algo De besito Esquimal Pensando Que ya Casi Es navidad Podríamos Notarle Algo De besito Esquimal Y creo Que ya Ah bueno América del Sur Por ahí Alguien Está diciendo América del Sur Que no Hemos Hecho Nada Con América del Sur Creo Que Claudia También Me había Hecho El reclamo Aunque Si hemos Hecho Cosas Pero Listo Bueno Creo Que ya Voy a Quedarme Con Estas Placas Así Con Listo Vamos Con estas Mientras Tanto Porque Bueno Ya Listo Ya Nos vamos Podríamos Hacer algo Muy navideño Déjenme Ver Aquí En la De gatos Tenemos Este gato Si Aquí Tengo Galleta De la Fortina A ver Aquí Podríamos Hacer A A mi Me encanta Esta pizza Súper Adelantada Navidad Yo sé A ver Que hacemos Esta imagen Me gusta Mucho Que hacemos De acá Estos Que son Los Chakras Si sabían Que estos Son los Chakras Esta También Linda Esta flor Es Súper Linda Podríamos Hacer Esa Flor Este conejo Me gusta Pero ya Lo hicimos A ver Podríamos Hacer Este me gusta El resto No Sandra El próximo año Sale una placa De perritos En diferentes Placas Tengo perritos Pero en una Solo perritos No Ya les acabo De mostrar Todas las placas Que tengo Entonces Bueno De aquí Podríamos Hacer Alguno Con Reverso Entonces Esperen Voy a hacer Este Yo quiero Saber En que Posición Se pueden Se pueden Poner Las Franjitas María Calópez ¿Cuáles Franjitas? Estas O ¿Cuáles Franjitas? Estas Franjitas Listo Y de esta Voy a hacer Pues esta De Los copos De nieve Entonces Como veo Mi Mi Vámonos Con Un pastel Las Cenefas Uf Hagámoslo Rápido Les muestro Unas Cenefas Hagamos Todas Las Posibilidades Que Teníamos Con Las Cenefas Entonces Vamos Con Una Yo Lo Raspo En Diagonal O sea Aquí Ya Tengo Acostada La Placa Pongo El Esmalte Raspo Recojo Y Una Opción Que Tengo Es Ponerla En La Puntica Entonces Ahí Puede Ser Una Opción Listo Ahí Ya Se Está Calentando Esa Puede Ser Una Opción Otra Opción Que Tenemos Es Hacerlo Más Arriba Entonces Por Ejemplo Puede Ser Que Yo Aquí Tenga Hagamos Algo Ahí Como Digamos Como Un Francesito Rápido Y Ya Hacemos Algo Ahí Otra Opción Que Tenemos Es Hacer Las Vertical Vertical Entonces Hacemos Esto Y Lo Ponemos Por ejemplo En una Esquinita O en el Centro 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 Por Por Ejemplo Estas De Aquí Podemos Poner Esta En Diagonal Aquí No Limpia ¿Ves? Puedo Poner Esta Justo Incluso Al lado Estampado Giro Acá Limpio El estampado Voy a poner Esta Aquí Arriba Y No Sé Se Me Ocurre Al menos Con Otra Mira Por Ejemplo Estas Estas Son Súper Fáciles Las Puedes Poner En Una Mira Lo Podríamos Hacer Acá Recojo Y Lo Pongo Sobre La Que Ya Hice Me Queda Como Una Un Francés De Ciudad Si Hay Muchas Opciones Muchas Muchas Opciones O sea Diagonal En La Punta En La Partecita De Acá O Puedo Ponerla Solo Es Que Hay Muchas Opciones Como Que Acá Hay Un Piano Por Ejemplo Hacemos Ese Piano Que Tal Si Ese Piano Lo Ponemos Solo En Bordecito Acá No Lo Puse Completo Si Hay Hay Muchas Opciones Puedo Poner Otro Acá Otro Acá O sea Las Líneas Son Como Opciones Infinitas En Diagonal En La Otra Diagonal O sea Yo Los Puse Así Pero Tú Los Puedes Poner Así O Los Puedes Poner En El Borde O Solamente En Esta Parte Si Como Que Ya Es Que Dejes Volar Tu Imaginación Realmente Bueno Volvamos Al Diseño Que Vimos Hacer Hoy Voy A Limpiar Esto Acá ¿Te Quedó Claro María? Si Una Recomendación Que Les Doy Es Copying Busquen Las Cuentas Por E El Hashtag H La Cosedora O En El Hashtag H Team Nunca Había Visto Nunca Había Visto Un Video Tuyo Como Se Limpia El No Todos Los Martes Mira Yo Uso Este Que Es Un Quita Pelusas Y Lo Limpio De Esta Manera Y Ya Pero Casi Todos Los Martes Explico Esto Y Los Jueves También Si Te Quedó Claro Tienes Alguna Duda Todavía Creo Que Voy a Hacer Un Video De Cómo Limpiar El Estampador Y Hago Hago Varios Clips De Cómo Limpiar Entonces Con Cinta Con Quita Pelusas Con Contact Si Es Que Yo Tengo Cinta Gruesa Pero Pues Que Tengo Una Cinta Más Delgadita Entonces Mira Aquí Este Estampador Está Sucio Y Yo Tengo Esto Que Es Como Un Contact Creo Creo Que Hoy No Voy A Hacer Diseño Al Final He Hablado Un Montón Ay No Pude Levantar Esto No Me Levanto Voy a Buscar Otro Si Eso Funciona Muy Bien Mira Con Esto Que Es Como Un Contact Mira Ahí Se Limpio Aquí Voy A Usar Cinta Esta Cinta Que Es Una Cinta Mágica También Lo Puedes Limpiar De Esa Manera Mira Ahí Se Queda Pegada Que Que Ves Yesenia Que No Pude Con La Cinta Ok Listo Pero Si Creo Que Voy A Hacer Un Video De Como Limpiar Así En Ese Estilo Como Limpiando Con Cada Uno De De Materiales Listo Yo Quería Bueno Como Voy Con El Con El Es Que Quiero Usar Este Este Base No Me Quiero Poner Nada Para Que No Perderme Nada Osea No Demorarme Tanto Aplicando Entonces Vámonos Con Este Rosa Listo Yo Yo Tengo 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 Semi Permanente Entonces Para Las Que Se Están Preguntando Por Que Me Limpio Las Uñas Y No Se Borra Es Porque Tengo Semi Permanente Listo Si Ya Ya Lo Lo Voy Hacer Tranquilo Entonces Vamos A Hacer Yo Quiero Aquí Hacer Esta Que Son Los Copos De Nieves Los Esmaltes Son Diferentes A Los Comunes Si Son Diferentes Ela Tengo Un Video Donde Explico La Diferencia Pero Ahoritica Si Quieres Te Explico Más Adelante Que Diferencia Entre Los Esmaltes Especiales Para Stamping Y Los Que No Si Alguna Quiere Ir A A A Responder Cuál Es La Diferencia Genial Me Ayudaría Un Montón Y Yo Ahoritica También Le Muestro Porque Es Mucho Más Fácil Listo Limpiemos Por Acá Limpiemos Estampador El Raspador Ya Raspador Lo estoy Limpiando Con Algodón Y Removedor Normal De Acá Me Gustaría Hacer Este Que Está Aquí Si Entonces Voy A Recoger Lo Listo Ahí Está No Me Gusta Cómo Salió Esta Partecita Se Alcanzan A Ver Ahí Voy A Limpiar Entonces Voy Con Mi Tapelusa Y Limpio Ven Que Queda Incompleto Siempre He Querido Hacer Fin De Año Con Esa Pero No Sé Cómo Combinarlo Listo No Se Codigan O sea Mezclen Mezclen Figuras Mezclen Colores Y Van A Ver Que Lo Hacen Mejor Mucho Mejor Listo Vamos A Hacer Reversa Ahoritica Con Este Voy A Recoger Aquí El Gato De Navidad Ahí Está Mi Gatito De Navidad De Acá Que Dijimos Que Ibamos A Hacer De De Y Lo Que Podemos Hacer con esta con esta de acá es hacer como voy a poner aquí de base esto y encima pongo las dos figuras entonces voy a ponerla en blanco los copos de nieve aquí esmalto raspo recojo y estampo me falta el pilaf ya acabo de hacer con el galleta de la fortuna esta ya lo acabo de hacer sí, mírala ya la acabo de hacer es esta entonces aplican alrededor de las uñas el my sweet pilafo el protector de cutícula este también está en promoción este cuesta 6 mil pesos menos del 25% cuánto queda quién me ayuda bueno podríamos voy a hacer otra cosa voy a estampar con un esmalte tradicional en este caso les voy a mostrar aquí esto es un esmalte a ver si me alcanza a estampar no creo no, ya no me va a estampar ahora les muestro la diferencia pero voy a esmaltar con un esmalte tradicional voy a usar este blanco de Arobel 4 mil 500 gracias miren queda en 4 mil 500 el my sweet pilafo normalmente es a 6 mil super entonces esmalte tradicional aplico lo único que obviamente me va a quedar más clarito y bueno está chévere no importa porque lo que quiero es que sea como un fondo vamos a ver si queda demasiado clarito si no me va a servir bueno ahí más o menos cuando tenga mis uñas oscuras funciona pero no me toca van a ver la diferencia voy a hacerlo aquí al lado con el blanco de stamping este le echa la cocedora y ya van a ver la diferencia limpiamos el estampador aquí saqué muy poquito esmalte listo recojo y estampo miren con esmalte de stamping con esmalte tradicional ven la diferencia creo que ahí ya es súper evidente la diferencia y el cambio este es un esmalte tradicional entonces bueno no quería que fuera como un fondo pero realmente ya se ve muy clarito y no se ve con tradicional queda chévere como fondo sí pero demasiado clarito muy muy clarito tocaría otro color igual hagámoslo con blanco listo listo y donde está mi placa esta placa vamos a hacer alguien me dijo que quería como colores pasteles cierto vamos a hacer vamos a hacer es que no me toca usar esto porque como tengo rosa nos puedes recomendar una marca de quitasmalte veo que usas permite que puedas usar casi inmediato de nuevo la placa con el mío tengo que esperar mucho yo estoy usando en este momento Vogue yo he usado Arobel que es esta marca que me gusta mucho de hecho esta me gusta más porque se evapora rapidísimo entonces les recomendaría usar el removedor de este por acá creo que lo tengo pero no lo he abierto este pero bueno yo creo que como van de pronto les tenemos una sorpresa pronto o más bien para el otro año listo vámonos con estos son unos pasteles para algo así más bien así entonces miren lo que voy a hacer voy a tenerlos abiertos gracias a tenerlos abiertos porque necesito hacer el proceso súper rápido entonces voy a dejarlos acá encimita para que no me estorben ay ustedes no se pueden desbaratar me toca repetir este ya voy a repetir listo los tengo yo acá limpio mi raspador no se que dice mi toallita listo y ahora voy uno a uno entonces me voy acá voy a poner esmalte aquí rápidamente pongo esmalte al lado ahora voy acá y ahora voy acá raspo ay no puede ser recojo estampo miren que me faltó el el pilaf voy a ponerlos aquí donde está el pilaf donde está el pilaf acá lo pongo acá lo pongamos acá y eso como van si el pilaf aquí me faltó el pilaf entonces va a ser un poquito más difícil la limpieza pero bueno listo vamos a esperar que se saque que se seque o protector de cutícula de pronto es más fácil para muchos protector de cutícula que protege la cutícula del exceso del esmalte aquí está my sweet pilaf importante si alguna tiene hipersensibilidad látex que no lo use listo aquí está el procedimiento aplica diseña retira limpio seco y voy de nuevo voy a cambiar la configuración vamos a hacer este acá vamos a hacer este acá verde aquí azul azul aquí listo raspo recojo estampo listo recuerden que seco sobre seco no pega entonces que pasa si mi esmalte está seco en el estampador y mi esmalte está seco como en este caso que es semi permanente o tradicional no importa entonces miren no va a pegar absolutamente nada o miren se daña se medio pega y dañamos absolutamente todo entonces el truco es aplicar una capita de de cleanser o desengrasante de uñas ya les voy a mostrar entonces si ustedes ponen hay unas de ustedes que me han dicho que con alcohol funciona muy bien genial si les funciona háganlo con alcohol ya te llegó super recuerden que nuestra promesa de entrega es de 5 a 7 días hábiles máximo si les llega antes es fantástico pero no todos los pedidos llegan en ese tiempo entonces para que lo tengan en cuenta hagamos esta hagamos aquí esta cambiemos la configuración de colores y acá el azul raspo recojo y estampo aquí no me va a alcanzar toda la uña y me quedo un poquito torcida pero bueno ahora podemos repetir nada más me quedaron como parecidos no me gustó voy a repetirlo listo limpio limpio por acá si yo sabes que no he probado Vivi si se puede con desengrasante de uñas pruébalo y me cuentas porfa si se puede con el desengrasante de de Belier sería buenísimo el desengrasante de Belier es un poquito jabonoso pero me parece que podría funcionar muy bien tienes que poner el puff dejarlo secar un poquito que no sea que no esté húmeda tu uña y lo estampas listo vamos por aquí raspo recojo estampo que no estoy viendo listo mejor quedó como mexicano como no sé bueno quedó lindo como les parece como está quedando a las que no les ha llegado paciencia de que llega llega recuerden que a veces las transportadoras se demoran y se entregan los paquetes pero si o si llega que linda estar y gracias si es así listo entonces vamos a hacer este creo que esto lo voy a repetir me gustó como salió entonces voy a volverlo a hacer y mientras tanto yo voy a ir poniendo peel off o protector de cutícula sobre mi h ring para que se seque y sea más fácil la limpieza ahora voy a ponerlo por acá tratando de cubrir como todo 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 usamos esos cuatro espacios dejamoslo secar y aquí yo voy a mezclar pues voy a poner voy a hacer reversa entonces voy a ponerlo aquí quedé haciendo el live con con dust le hice esto o sea lo puse acá puse la gomita a salvo y me sirvió mucho listo yo compré ayer ah bueno recuerden que siempre después del comprobante de pago el envío se hace al día siguiente hábil entonces por ejemplo si alguien compra si compraste ayer seguramente eres de los pedidos que salieron salen hoy entre hoy o mañana puede ser no estoy segura y si alguien hizo la compra por ejemplo el viernes o el sábado sale el lunes y así entonces y pues calcula máximo de cinco a siete días hábiles porfa sin embargo tienen que estar pendientes de su correo electrónico a su correo electrónico les llegó cuéntenme si les llegó una notificación de cuando se iba a enviar el pedido y ahorita les debió a las que ya les llegó debió llegarles un correo esto no sé por qué no me sale allá un correo diciendo que ya les llegó el pedido cuéntenme si les está funcionando porque estamos haciendo pruebas cambiando de opción de transportadora para que tengan ustedes notificaciones entonces nos ayudarían muchísimo contándonos la experiencia con las notificaciones al correo entonces si acá estoy limpiando mis uñas con este pusher ustedes saben que este pusher lo consiguen también en este momento no está en la página pero pronto va a estar en la página o si no en este momento con Lady en el WhatsApp que es súper práctico a mí me encanta esta herramienta a mí me llegó el correo cuando realicé la compra sí, amo me llegaron las dos notificaciones a mí no me ha llegado ningún correo H seguramente todavía no se ha hecho el envío Erika lo siento no sabría es lo único que se me ocurre llega la notificación de que se hizo la compra pero no me llegó el correo el número de guía del envío cuando hiciste tu compra también tienen que revisar si pusieron un correo mal o sea eso también es súper importante nos ha pasado que es como que no les llega al final el pedido y nunca les llegó correo pero es porque tenían mal escrito su correo listo listo vamos a estamos probando coordinadora porque sobre todo por lo de las notificaciones listo bueno vamos así ahora este lo voy a repetir donde está bueno ahí vamos revisando a quienes llega porque no les llega la notificación bueno ahí vamos revisando es algo que estamos experimentando ahoritica y y tienen que revisar si no les ha llegado es posiblemente pueda ser porque por el correo que no hayan puesto bien el correo a mí me llegó el correo al spam ah bueno mira revisan el spam listo ahora sí no me ha salido bien si estaba en spam ah bueno miren ya podemos esa puede ser una opción revisan necesito que esto se seque debí haberlo puesto hace rato bueno recuerden que tengo este número acá que es el número del whatsapp de H la cocedora que si si ustedes quieren que les llegue alguna notificación a a su whatsapp para cuando comenzamos los tutoriales cuando comenzamos los los en vivos perdón o cuando tenemos información importante quieren enterarse de primera mano por ejemplo muchas se enteraron desde hace ocho días de glitter days y ya ya tenían preparado como toda la información y era porque ya estaban en nuestras notificaciones de whatsapp y de correo entonces es importante si quieren eso entonces guarden nuestro teléfono que está ahí y guarden nuestro teléfono como bueno h la cosedra y ahí nos van pues como que se van enterando ah mentiras no se guarden el teléfono pero luego me envían un mensaje diciendo que les envíe el formulario de inscripción para las notificaciones listo igual voy a ponerlo como ahora en historias ¿cuántos me dura el semipermanente? la verdad hasta que ya me aburra el correo con el número de guía no llega enseguida puede tomar uno o dos días hábiles después de haber confirmado el pago para darnos tiempo de empacar el pedido y entregarlo a la transportadora ay Juan tiene la respuesta muchas gracias listo vámonos pues entonces vamos a rellenar esto con estos colores listo vámonos con nuestro h ring este también está en descuento ahoritica con el 25% está increíble ese descuento o sea queda como 30 mil pesos eso es súper económico a mí me llega el mensaje de texto y al correo listo es ver que ya estás inscrita en nuestra en nuestra base de datos entonces aquí voy a hacer reversa recojo la gotita descargo la gotita la luna pongamos esta parte aunque eso se va a ver poquito pero bueno algo se va a ver de los puntitos estoy usando la misma gama de colores que usé en las otras uñas si tocas la pantalla los comentarios se quedan en uno allá abajo pues si tu instagram está actualizado descargo la gota estiro la gota con cuidadito hiciste un pedido el 31 de octubre canela escríbeme un mensaje directo porque que pediste el 31 de octubre y no te ha llegado aquí voy a rellenarlo todo y no te ha llegado no esos no entran en glitter days porque no son directos de hecho la cocedora ok como hago para comprar mis pinceles con punta punzón en el número que está aquí que dice 321-924-2605 allí los puedes comprar los pinceles los punzones todo lo que los productos que no son de H la cocedora que en este caso son Nails Station ahí los puedes comprar en el whatsapp 321-924-2605 no esos no tienen descuento el descuento del 25% de descuento es en todos los productos H la cocedora en los que nosotros producimos o compramos directamente listo yo tengo el mío este es uno especial que este es de dos puntas este tiene punta acá y punta acá los que tú dices son estos yo te los muestro los tenía acá a la mano que los hice bueno este es uno de los productos este es otro pero están agotados estos otros pinceles y los otros los guardé también que no los encuentro los de punzón los que me dices que pincel punzón no sé dónde están los tenía aquí y ya no sé dónde están este también está disponible que dice marcy el kit stamping glitter de edición el raspador pero h indica que si supera los 65 obsequian el raspador de edición limitada me gustaría saber si cambian uno de los raspadores no entiendo marcy no pues a ti te llega con un raspador que es el nebuloso el que siempre viene con los estampadores y esta es una edición limitada coleccionable pero el raspador el estampador siempre te va a llegar con el compras el estampador y te llega con este raspador siempre están juntos no se separan listo y esta es una edición limitada que es coleccionable bueno donde esta mi figura entonces aquí yo toco todavía está hay algo se le pegó ahí listo si canela porfa escríbeme mensaje directo porque también se me hace muy raro que no te de llegar listo ahora vamos con el gatito pegamos el gatito pegamos el gatito amarillo pero los detalles hagámoslos en verde por ahí hay varios osos panda pero si lo tendré en cuenta acá me agámosle el gorrito azul hola 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 si ven que estoy trabajando con los mismos cuatro colores entonces esa es una opción que ustedes tienen trabajar por medio de colores elegir tres colores y hacer combinaciones de figuras de figuras con esos tres colores o cuatro colores marta nosotros somos una tienda virtual nosotros te hacemos el envío desde bogotá hasta tu casa tenemos productos y kits con envío con envío gratis en este momento tenemos promociones muy buenas promociones que quieres si quieres aprovechar debes hacer tu compra en la página web si no sabes cómo comprar o te da miedo o alguna cosa me escribes yo tengo un video donde explico cómo realizar tu compra son compras y envíos seguros claro que sí todos quienes están aquí han hecho compras pueden corroborar eso que son envíos completamente seguros todo lo que tú compres va a llegar tienes opciones de pago en efectivo con efect tiene equidad y plata corresponsal bancolombia con baloto paga más paga todo gana gana también está la opción de transferencia si van colombia o puedes hacer pagos por pce o tarjeta de crédito débito como quieras pero todo es súper seguro y pues aprovechar los descuentos si no sabes cómo hacer tu compra o tienes dudas escríbeme un mensaje directo y yo te explico aquí descargo perdón que no las estoy viendo ya no la velita no llega esa velita es por la compra del combo freak show gracias quien preguntó de la velita una pregunta a mi compra con glitter days compré la colección de esmaltes freak show y la placa también pero no pero lo hice el 3 de noviembre quiero saber si me llega la velita y las sorpresas el 3 de noviembre o sea compraste todo por aparte o compraste la colección es que si compraste todo por aparte no te llega no te llega los regalos si compraste el combo si ahí está el gatito les voy a mostrar el gatito esperemos que se seque un poquito yo voy a ir cerrando los esmaltes ya casi vamos a acabar nuestro diseño voy a ir aplicando el brillo para comenzar a bueno al fin tengo brillo hecha la cocedura ¿h cuál era sorpresa adicional del combo freak show nunca supe maría y compraste el combo porque si compraste el combo te enteras si no lo compraste no te enteras era una sorpresa únicamente para las personas que lo compraron los descargan estiran la gota para que no se les corra descargan estiran la gota canela era un secreto gracias por arruinar el secreto todos los brillos corren los diseños todos los brillos no corren los diseños es que depende de la aplicación depende de tú cómo apliques ahorita como mi base es térmica con el gel frío pues se va a colorear entonces se va a honrar ya te voy a mostrar para que queden las cutículas perfectas aquí pongo descargo y estiro la gota descargo y estiro la gota no yo no dije que les contaría del secreto no ese de 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 que va de cual era la sorpresa no no me acabo de estrellar no puede ser miren ahí está la evidencia tengo que repetir esa bueno vamos con esto h de que placa es el muñequito que estás haciendo en reverso de dororo y patricio no para comprar no hay que suscribirse no no es necesario mira este h puse mal dirección en el pedido que hago ya le avisé lady pero con tanto correo no sé cuando vea el whatsapp me ayuda juan auxilio listo tranqui no no es una tragedia no hay solución no te afanes listo ahí está creo que voy a repetir esta uña porque no me gustó como por la estrellada pero listo eso fue todo les gustó es un diseño extraño pero bueno ahí es como medio navidad pasteluda neón etc tranqui claudio no es una tragedia tú sabes que solucionamos todo no te afanes dudas niñas si tranquila no es una tragedia tú sabes es así que pues trabajamos miren que veo con esmaltes en la cara listo niñas voy a acabar esto ya llevamos hora y media eh dudas algo que quieran preguntarme contarme aprovechen glitter days ya solamente yo hoy no las a partir de hoy no las veo más en live sino nos vemos en en historias yo he estado resolviendo todas sus dudas en historias pero entonces vayan si siguen teniendo dudas y no entienden cómo funciona entonces pues simplemente me escriben allí eh pero muy sencillo simplemente van a la página nachelacocedora.com.co allí hacen su pedido lo que ustedes quieran si quieren solo el kit glitter days genial piden ese kit si quieren compras adicionales o si quieren armar ustedes su propio kit entonces lo pueden hacer eh y luego que hacen la compra en el momento que les diga código descuento ponen glitter days pegadito listo eh hey escríbeme un mensaje directo yo te mando un video lo he explicado muchas veces no te afanes lo vuelvo a explicar otra vez pero mándame un mensaje directo y yo te lo envío chao Vero chao Canela chao Cali eh si ahorra porque bueno ya sabes son tres placas listo ya para el próximo aniversario ya son tres placas entonces ahorra desde ya para que puedas comprar eso que es más o menos en abril o mayo y eh y ya pues el próximo año no tienes que comprar tanto listo listo para estampar se puede con esmaltes común y corriente eh Angie hay un video también que hablé mucho de este tema tú puedes estampar con esmaltes tradicionales pero el nivel de pigmentación a lo de las perfectas y me faltó eso listo hay un pincel que puedes conseguir en las papelerías que es en forma cuadrada no esto me volví a arruinar todo acá bueno toco repetir pero mira entonces pones tu pincelito mira gracias maría gracias por estar aquí vas limpiando vas limpiando super voy limpiando voy limpiando voy limpiando voy limpiando por acá por allí limpio todo yo paso con el pusher otra vez como limpiando todas estas partecitas ya esto es como de hidratación esto que está acá que no sé si ustedes lo alcanzan a ver pero de pronto no porque hoy es jueves nos vemos el próximo martes listo si el martes a las 4 nos vemos en live si ves la diferencia entonces entre uno así y uno así solo es una mira ahí como que queda mejor luego aplicas el brillo bueno ya yo ya lo apliqué en algunos entonces se aplica el brillo y por último pones aceitico un aceitico de cutícula deja secar que se hidrate y luego te tomas la foto el martes el martes se enteran si clau tranqui ahorita Juan se habla contigo pues yo lo tengo así pero también lo puedo usar cuadrado pues pues la idea es que sea uno plano de esta forma cuadradito puede ser angular puede ser el que consigas listo bueno ellos puedo seguir eternamente haciendo limpieza no voy a tenerlas más aquí suena como si fuera un láser de fondo si son balas de playstation 4 listo muchas gracias alguna otra duda antes que termine dudas 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 por ahí algo más no bueno yo no he podido manejar ese pincel hago desastres me imagino que es práctica es de sí de práctica de paciencia de pulso sí entonces dale canela y si quieres que te notifiquemos escríbeme un mensaje directo yo te mando el formulario para que te inscribas y agrega el whatsapp a tu lista de contactos si es una sola dianis es una sola o será que acabaste de llegar porque lo he dicho como tres veces yo hice hoy mi pedido cuando a partir de mañana espera si hice hoy mi pedido cuantos a partir de mañana día hábil cinco a siete días contando sábado no días hábiles los días hábiles no son ni sábado ni domingo ni lunes festivo ni ningún día festivo entonces si hiciste tu pedido hoy cuenta a partir de mañana viernes viernes lunes martes miércoles jueves viernes y lunes entonces máximo lunes próximo lunes no este lunes sino el próximo lunes máximo te debe llegar listo por tarde h no entendí muy bien si este queda guardado caro crist no entendiste muy bien que no los sábados y domingos no son días hábiles niñas los días hábiles son lunes martes miércoles jueves y viernes sábado domingo y días festivos son días festivos no son días hábiles claro que no entendiste si compro el kit glitter days me da un obsequio adicional si te llevas de regalo este raspador te llega de regalo este raspador y el envío gratis si igual te escribí para mirar el pedido que no me ha llegado listo super hola h le puedes enviar un saludo a mi hijo que está de cumpleaños se llama samuel hola lulu un abrazo a tu hijo samuel feliz cumpleaños mandale un abrazo fuerte 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 que sean muchos años más juntos muchas gracias gretel un abrazo ahora si me despido muchas gracias nos vemos chao un abrazo un abrazo un abrazo